Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de La Gaita, de la música tradicional, música celta. Hoy vamos a tocar un tema del disco Rock and Fierro, de la banda Gaita Escamín de Fierro. Por cierto, sábado 9, este sábado tenemos concierto. Si no tienes ningún plan, tienes que ir a vernos porque la verdad que va a ser una pasada. Vamos a tocar el tema Fierro Duro, la parte que compuse yo. Es un tema compuesto por Valvo, el director de la banda, por Adri Arguelles, otro miembro de la banda y un servidor, que lo junta todo Sam en el arreglo de esta pieza llamada Fierro Duro y la verdad que todo suena muy guay. Entonces vamos a tocar esa parte que hice yo. Voy a utilizar esta vez las flautas que construyo yo de digitación de Gaita Asturiana y no voy a tocar con Gaita, voy a tocar con la flauta porque así lo vais escuchando. Y vamos a tocar un tema con dos voces, así que vamos a desgranar un par de cosas y demás. Así que hoy vamos de frente al análisis de la partitura para ver qué es lo que vamos a tocar. Muy bien, pues nada, estamos aquí, vamos a la partitura. Fierro Duro, disco rocan fierro. Voy a utilizar la flauta de digitación asturiana que está hecha por mí. Ya sabéis que las estoy vendiendo. En breve se lo pondré en la web, o sea que no os preocupéis. Si estáis interesados os digo cómo va. Cuando hice esta composición se me quedó en la cabeza una idea de una melodía que es un poco lo que suena aquí y musicalmente como arreglo o como término se suele llamar ostinato. Un ostinato es una idea que se repite y se repite y se repite. En este caso va a ser esta idea. Si os dais cuenta, tres veces hace lo mismo. Re, la, mi, sol, fa, re, la, mi, sol, fa, re, la, re, mi, sol, fa. Eso tres veces y en la última hace un remate. Eso es un ostinato. En este caso está dando vueltas. En esta primera parte lo hace como solista sin necesidad de meter más gaitos. O sea, meter la segunda voz y lo repite dos veces. Aquí vemos la repetición aquí y lo repetición aquí abajo. Si bemol, estamos en re menor en este caso. Vale, y aquí empieza a aparecer la segunda voz. Vale, a ver si lo abro un poco para que podamos ver todo. La segunda voz lo que hace son colchones. Cuida bien aquí al loro, que esto es un B cuadro. Y lo que nos está diciendo es que este sí es sin natural, no si bemol. Vale, lo está rompiendo la armadura. Y luego hace este remate final. Entonces, si hiciesemos la segunda voz sería... Y lo repito otra vez, ¿vale? Eso sería la primera voz y la segunda voz de la parte A. Vale, y si vamos a la parte B, pues aquí lo vamos a agrandar un poco más para verlo mejor. Pues la parte B es un poco la rotura de ese ostinato que está dándole vueltas y vueltas y va tensando, va tensando, aparece la segunda voz. Si lo escucháis en el tema original de la banda, se nota mucho. Entonces en la parte B vendría la flota a hacer esto. Y repiten lo mismo en esta frase. Y la segunda voz vendría a hacer otra vez colchones de esta manera. Vale, que si os dais cuenta, el final es el mismo que la otra vez. Un poco recordando esa idea que hicimos antes, ¿vale? Son recursos musicales. Pues bien, lo que os voy a dejar es el backing track de la pista de estas dos partes para que lo escuchéis. Estamos en tonalidad de Do. Ya hablaremos un día de tonalidades. La banda de gaitas tocamos en Si bemol. En este caso lo puse en Do porque es la gaita más común que solemos tener el resto de los mortales que tocamos de solista. Pues nada, en este caso os dejo el backing track de esta parte para que podáis hacer la primera o la segunda voz, que lo podáis seguir. Y luego al final hablamos un poquitín más de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el mayor problema de esta canción? La velocidad. Relá, misofá, relá, misofá, relá, remisofá. Además que mantenerlo ahí hay que poner un poco de concentración, ¿vale? Es un poco tedioso también porque son unas digitaciones que igual no estamos tan acostumbrados en gaita, pero es un tema que a mí salió en su día, esas cosas que tenemos en mente, y salió así, la verdad, que me prestó por la vida tocar y crear esa canción. Es muy interesante tocarla, ya lo veréis en Do, hay que estar ahí atentos, pero es un tema que nos ayuda a ejercitar muy bien los dedos y nos permite también seguir evolucionando y trabajando cosas que a veces pensamos que no podemos mejorar, pero luego siempre hay composiciones o canciones que nos tocan la moral y nos dan la vuelta, y nos permiten darle un poco de vueltas a las cosas. Pues espero que os preste haber tocado este tema de Camín de Fierro y vendremos con más vídeos, ya sabes que ahora mismo estoy ya a full aquí trabajando con YouTube para seguir mejorando en las cosas que estamos haciendo, así que nada, espero veros en el siguiente vídeo, que espero que sea más pronto que tarde, así que nada, este sábado 9 de julio, recordad, Camín de Fierro, presentación del disco Rock and Fierro en Proaza, 10 y media, espero veros allí, y si no estáis, pues os voy a pasar el enlace de Spotify para que podáis escuchar el disco a ver qué tal os parece, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.